Grupo de Oro Presenta Y es que aseguraron que solo se ha cumplido con una parte del ingreso para rechazados Pero se les ha negado espacio para aspirantes No obstante, optaron por no precisar cifras de la cantidad de lugares solicitados Aunque desde la pasada toma de instalaciones universitarias Habían hablado de una cifra superior a mil estudiantes Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galeote Agencia Cuadratín Gracias